Música Si, agarra aquí está Se está cargando el anecdotario, perdón eh Listo, anecdotario muchachos Bienvenidos, como ustedes lo pidieron Y como se lo estaban imaginando Pues de que otra cosa podíamos hacer Bueno es que si hay varias cosas de hacer anecdotario Últimamente han pasado cosas épicas muy chidas Muy padres que hemos podido compartir con ustedes Pero bueno, vamonos por orden Poco a poco les vamos a ir dando gusto Y ya lo vieron en el título Hoy le toca al detrás de cámaras El anecdotario que pasó Atrás de todo lo que sucedió Con Dana Paola al volante Que, uuuh, le está muy bien chido, ¿no? Estuvo muy divertido Y aparte son de esas cosas que ya están escritas En el sentido de que ya el destino Quería que así sucediera Y eso pasó justamente con este video Porque es una invitada que siempre había tenido en la mente Tener, pero que no había encontrado Un buen pretexto Y de repente la vida nos puso en el mismo lugar En Oaxaca Tuvimos un evento en el que invitaron a Mario Bautista A Dana Paola y al escorpión Y ahí armamos en el camerino una dinamiquita Un par de preguntas muy rápido Y hubo bastante buena química Entre Dana y el escorpión Ella es súper linda Como muy abierta, muy receptiva En entrar en el relajo En entrar en el desmadre Ella sacó los shots de mezcal Porque ahí en Oaxaca No sé si es requisito, ¿no? No toman agua y como requisito En lugar de ofrecer un vaso de agua Dicen, ¿no quieres una botella de mezcal? Y nos regalaron muchos mezcales Obviamente estos de forma sarcástica Pero sí son súper anfitriones, súper lindos Y es una comunidad súper mezcalera Y cada quien tiene su mezcal Y quieren que lo pruebes y demás Y bueno, ahí tenía un mezcal Dana Paola Y nos echamos un shotsito Como dice, para todo mal Mezcal Y para todo bien También Salud Y desde ahí comenzó el run run en la prensa Se había en tan shot Y entonces ella le manda un saludo a Belinda Porque dijo que se iba a cantar El Zapito Te canto El Zapito Que era el mundo de Caramel y yo El Zapito Pura como especulación Parte de algunos medios de comunicación El punto es que lo dejamos ahí en stand-by Aplicamos la clásica de Bueno, nos vemos, nos hablamos, ¿no? Sí, ya está Ahí vemos Como que no quedamos en nada Digamos que de manera formal No concretamos ninguna cosa Pero, de repente Se atraviesan las vacaciones Y de repente empezaron a suceder cosas con Dana Ya la gota que derramó el vaso Fue el 5 de enero, ¿no? Si no mal recuerdo Luego, luego, regresando de vacaciones Pasa un programa No sé si sepan Algunos decían Yo ni veo tele Yo por eso ni me entero No, pues si tienes internet Sabes todo lo que sucedió Dana Paola Es juez En un programa de concursos de canto Que se llama La Academia Que en México tiene muchísimos años Ella es juez y da su crítica Y se le ocurrió A uno de los participantes Dentro de la casa Dentro de la academia Insultar Referirse a Dana Paola Como que era una culera Gracias por ser tan Y entonces ella Pues se enonjó Obviamente Y lo dijo al aire En el programa Y pues fue súper polémico Porque se le fue Al cuello totalmente Ya no voten por él Y le puse una maraquiza Una cagotiza Al chamaquito este Y el chavo Ya no le quedó más que decir Perdón, perdón Y ya, total que salió De la academia Pero ahí no terminó El asunto Después de eso Se hizo Una memisa Todo el mundo Hizo stickers De Dana Paola Memes Hashtags Unos más manchados Que otros Unos a favor De Dana Paola Otros tantos En contra Como que algunos Resultó que ahora Ella era como La mala del cuento No sé Pero muchos Con mucha diversión Y con obviamente Con todo el sarcasmo Del mundo El punto Es que pasó eso Y fue una señal Fue una señal Que nos cayó del cielo A Miranita Y a mí Cada quien en su mundo Cada quien en su cabeza Como que nos conectamos Esto muy chistoso Los dos nos empezamos A buscar al mismo tiempo Yo estaba escribiéndole A Jorge Ansaldo A los de los rulés Diciéndole Oye Pedíle a Dana Que onda Porque no sé Por qué no tenía Su teléfono Porque me había dado Alguien de su equipo Le dio el teléfono A alguien de mi equipo Y ya como que se perdió El punto Es que le estaba pidiendo El teléfono Y al mismo tiempo Alguien de su equipo Le habló A mi Dana A mi Dana Mi esposa Alguien del equipo De Dana Paola Y estábamos como hablando Pero muy raro Hablaron y dijeron Oye pues aquí estamos Cualquier cosa Y yo Y que más te dijeron No pues nada más Que a ver si luego Hacemos algo Y entonces yo le escribí Ya a Jorge ¿No? Al chinos ¿Qué onda güey? Oye Y el chinos ya Buen pedo Sí claro Y de repente Me da su teléfono Y me llega luego Luego mensaje de Dana Me escribe Dana Casi al instante Y yo ¿Qué onda soy yo Alex? ¿Cómo estás? No sé qué Órale Esto sucedió el 5 Como para el 7 O 6 o 7 Y entonces ya me escribí Le digo ¿Qué onda Dana? Oye pues ya hay que Concretar esto Ahora sí que Ya tenemos suficiente Este tema de plática Para armar este video ¿No lo crees? Claro me encanta Platicamos ahí De manera informal Me dijo un poco Su sentir ¿No? Y que quería ya Darle la vuelta a esto Y que ella estaba de acuerdo En que tocáramos este tema Y pues bueno Simplemente era Ponernos de acuerdo Skinny bitch Pizza Que va mucho Con el tipo de persona Que soy Y otra vez De repente yo Con el programa Que estoy grabando Que luego ya les compartiré Otro anecdotario Estoy grabando Un programa de televisión En los Estados Unidos En Los Ángeles Entonces ya estaba grabando Y estábamos A punto de hacer La grabación del primer programa Entonces yo estaba allá Y Dana Pues se supone que ahorita Está viviendo En la Ciudad de México Aquí Y entonces me dice Yo voy a ir a Los Ángeles Yo estoy aquí en Los Ángeles Pues ya está El viernes está Sí Entonces el viernes sí Pues ya se armó Ok perfecto Iba a ir a Los Ángeles A una premiere Pues que se arme Total Y entonces ya En unos cuantos días Viernes 10 de enero Grabamos Nos pusimos de acuerdo Tuve un par de grabaciones Más antes Ella tenía la premiere Y las entrevistas Y logramos otra vez Cuadrar los tiempos Porque ella tenía Como toda la mañana llena La mañana tarde llena Y yo también Y ya pum Nos vimos en la tarde Y si ven el video Por eso se nos viene la noche Porque está anocheciendo Muy temprano En Estados Unidos En Los Ángeles Entonces para las 6 de la tarde Güey ya aparece Las 10 de la noche Entonces se nos vino la noche El video comienza de día Y termina de noche Es por eso Porque ya nos vimos tarde Ni siquiera había terminado de comer Por eso se subió la pizza Pero a ver Si le vas ¿De qué es tu pizza? A ver presúmenos Pues fíjate que No, esa no es pizza güey Esa es una pinche ensalada El círculo Sí, sí Definitivamente Es una pizza ¿Qué haces eso güey? Es una pizza de coliflor Estaban ya en el hotel Dana y su equipo Había tenido mucho trabajo Y no había comido Habían pedido unas pizzas Y entonces ella Se sube con su pizza De mentirita Dana Felicidades Arruinaste la pizza Te lo vuelvo a decir Este Y ya se sube al carro Ni siquiera Para perder tiempo Me explico De decir No, déjame comer Y ya al rato No güey ya Vete, sí Órale, sí Me ofreció Yo no le hago eso Eso de la carne de mentirita El punto es que ya se sube Y empezamos a platicar Bien padre O sea Trae una pila Extraordinaria Muy divertida Yo no me atrevo a decir Como me lo imaginaba O como se lo imaginaban ustedes Los comentarios del video Hablan por sí mismos La gente estaba Encantada con Dana Encantada con la actitud El humor que tenía La forma en que decía las cosas Estaban súper súper divertidos Uno de los De los De los comentarios Que se me quedó grabado Es que en esta comparativa También que se dio con Belinda Es alguien que dijo Dana Paola y Belinda Se ven tan fresas Y tienen esa imagen De niñas así como Payasonas Pero en realidad Son la amiga Que siempre quisieras tener En la peda Porque son súper buena onda Súper chidas Ay no te pierdas el sombrero Ay yo pensé que era platanito Yo dije Ya salió platanito Ay señora Oye me encanta Me encanta la elegancia Ay Y la peluca está chingona El zapato Y dicho y hecho Se subió súper energética Y entonces Nos fuimos directamente A hablar sobre los memes A hacer como reacciones A cantar el remix Bueno es lo que hiciste tú Por dos Bueno es lo que hiciste Por dos Por dos Por eso No te pido una disculpa No me importa No me importa Así que I'm so sorry Así que I'm so sorry Así que Si hubo muchos momentos épicos Muchas cosas están En el instagram Del escorpión dorado En arroba Golden escorpión Ahí está Ustedes en el video de Oaxaca Prometió que iba a cantar el zapito Ahí está el clip de zapito Ya saben que no se los puedo poner aquí en youtube Porque se roban el contenido Este las disqueras Entonces ahí está Cantando el zapito Ahí está cantando El mundo de caramelo Ahí está cantando María Belén Que vino al mundo Para hacer el bien Ahí está cantando Oye Pablo Ahí está todo el material extra En el instagram Del escorpión dorado Para que lo chequen Porque no solamente están Esos 20 minutos Que ustedes vieron Sino además Está toda la parte musical Dentro de las redes sociales De instagram Del escorpión dorado Así que Vayan a verlo Vale muchísimo la pena Y una de las cosas Que más sorprendió Fue la imitación Que hizo Belinda Yo canto de todo De todo Me encanta el hip hop El cartel de santa Me encanta de todo Yo canto de todo Yo la neta Si tenía Pues que no No quiero decir miedo Porque no es como que Ay no mames Me estoy temblando Sino dije Híjole A ver como lo toma Belinda Y también Bien sacatón Yo no lo quería preguntar Ya cuando se hizo tanto desmadre Ya le mandé un mensaje a Belinda ¿Y qué crees que me dijo? Diles a mí No No Estaba cagado Yo así Pues si más o menos Se parece El color de tu Tu voz ¿Cómo viste? Le sale idéntica Me encantó O sea Belinda Súper linda Entonces Mejor hagamos campaña Para que hagan Ese dueto Que les propuse Y no campaña Para que se rompan su madre Y se tiren mierda Porque pues Güey Las dos son chavas Súper talentosas Muy divertidas Y pues resulta que Dana Paola Habla como Belinda Y además Se sabe sus canciones Entonces Pues ahí está implícita Una admiración De una u otra forma Y imagínate que pasara Estaría buenísimo ¿No? Yo soy la del mundo De caramelo Yo no soy esa Yo no soy esa Yo soy la otra Seguramente Cuando encuentres A Belinda Le van a preguntar ¿No? Y Dana Paola Digo Divertidísima Con esas imitaciones Que hizo Ya no me acuerdo Si entró Como canta Como Britney Spears Chequen como canta Como Britney Spears También ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Es que tiene muy buena voz Eso fue parte también De lo que Se sorprendieron Algunos Que podrían decir Ah no Es que pues Dana Paola Tiene toda la vida En el mundo del espectáculo Y pues La cuidan mucho Y le meten playback Para que no se escuche mal Manches canta Capela cañoncísimo Cantó banda Ah también hay una canción De banda Dentro de las redes De la escorpión Cantó una canción Completita De Christian Nodal Lo hace muy bien también Y por ahí Tiró ahí como Un buscapies Para ver si después Hace algo con Christian Nodal También estaría bueno O sea me gustaría hacer Una colaboración Con alguien de banda Why not Con Christian Nodal Sí En exclusiva Hay una canción de banda También que me gusta Un chingo La de Ah ya la tengo Que soy mucha mujer Para ti Por mi Que sigan diciendo Misad Si quiso el destino Que estés tú conmigo Para que meterse En mi vida Que soy mucha mujer Para ti Mas no saben Como tú Me mimas Sé que no eres un santo Pero así te amo Y por ti doy Lo que me pidieron Serás mío Entonces muchos buenos momentos Que se vivieron En este video Que me encanta Y me siento súper honrado Que mi personaje Mi canal Sea la vía de comunicación Con todos ustedes Para que vean Este tipo de momentos Porque por ahí En algún comentario Que hice Que se malentendió Diciendo Ay sí Tú hiciste a todos Ahora los Ay sí Tú dices que por ti Son famosos Sería una cosa Súper incongruente De mi parte De decirlo Porque toda la vida He dicho Que para que se suban Al volante Tienen que tener Talento o trayectoria O sea ya son famosos Pues gracias Gracias a Dana Y a todas las personas Que aceptan Mi invitación Para vivir Un momento chido Y para que Podamos mostrar A través de las preguntas A través del contenido Que yo realizo Mostrar una cara distinta A lo que estamos Acostumbrados ver Durante años Que cabrón Que vemos durante años A un artista Ahí te das cuenta Que no tiene tanto La culpa Él El artista Sino Como lo van Etiquetando Encasillando Orillando Estoy diciendo Algo Como muy radical Pero lo van Orillando A hacer de una forma Cuando en realidad Hay un chingo De cosas más Que puedes explotar De ellos Que pueden Platicarte Que pueden Demostrar Que pueden Conectar Y entretener Y no nada más Polémicas Y chismes Y enojos Sino Con este tipo De detalles Tan chidos Como Los gustos musicales Tan diversos Que tienen El tipo de humor Que se cargan Cosas que no ves Todos los días Y es bien padre Que podamos compartirlo A través de estas redes sociales Wey Tiene el video ¿Tiene 5 millones de visitas? Estuvo en tendencia No sé cuántos días Ah Lo grabamos Viernes 10 en la noche Y al siguiente día Nos íbamos a Miami A entrevistar a Will Smith Próximamente El anecdotario Entonces George Estaba en friega Tratando de editar Lo que no pasó O sea Toda la semana No falló la internet En el hotel Esa noche No había internet Me mandaba capturas Mira No hay internet No se puede bajar Ni una canción Ni una foto Estaba muy cañón Entonces En ese internet Entre que nos fuimos A Miami y demás Logramos hacer un video Chingón O sea Que estuviera bien editado Y ya con correcciones Y demás Como para la medianoche Del sábado Y entonces Ustedes lo vieron Los tempraneros Lo vieron A las 0 horas Del domingo ¿Me explico? Unas cuantas horas De la academia Porque la academia Es el domingo Y todo el mundo Estaba esperando Y también había Mucha especulación De parte de los medios De comunicación De si iba a seguir Ana Paola o no En la academia Por las groserías Que dijo al aire Y por toda la cosa Polémica Si yo fuera a la academia Le dobleteo ahorita El sueldo Porque gracias a Ana Paola Está viendo de nueva cuenta La gente La academia Así de sencillo Se los pongo Y bueno De hecho Ahí está Hizo eco En muchos portales En muchos periódicos Ese video colaborativo Que hizo con el escorpión dorado Ana Paola Al volante Estuvo bien chido Y se perfila Para hacer uno de los videos Más vistos del año Ya nos veremos En diciembre Pero ahorita ya lleva Como 5 milloncitos De visitas ¿A cuántos creen que llegue? Eso estamos hablando De 4 días ¿A cuántas visitas creen Que llegue este video? Ya veremos Dana Te mando un abrazo Donde quiera que me estés Dando play Y sobre todo a ustedes Que están viendo Estos anecdotarios Cada semana Es un honor para mí Platicar con ustedes Virtualmente A través de estos videos Que podamos acercarnos De alguna u otra forma Más allá de lo que ven En la ficción Más allá de lo que ven En ese video editado Que yo les pueda platicar ¿Qué hay detrás de todo esto? No habíamos comido Como habíamos grabado Todo el día No habíamos comido Nadie ¿Qué habíamos comido? Habíamos desayunado Bien hijos No comimos nunca Eran las 5 de la tarde Cuando empezamos a grabar No habíamos comido Obviamente terminamos Como a las 8 Y no habíamos comido nada Los escorpiones Que estaban viendo atrás Era Manu El que estaba Nadie era Manu El que estaba atrás de Dana Era Xuxo Y el que estaba a la izquierda Era el George No habíamos comido Y así Dana Como que dijo ¿Alguien quiere? Pero como que Pues en la ficción Jugamos a que Son mudos Los de atrás Xuxo Yo si quiero Y al final Que estábamos comiendo Estábamos esperando A gente de Dana Dijo Xuxo Pues yo si te acepto Una mordidita ¿Puedo probarla? Sí Voy a pruébala Imagínate que Xuxo Comió plástico Porque eso es Esa pizza ¿No? Y le gustó Imagínate que tanta hambre Tenía Para que Xuxo dijera Oh no si está buena Padre Las anécdotas Y las dinámicas Que estamos viviendo Por allá Oficialmente les compartiremos Todos los detalles Acerca del programa Cayó la noche Con su servidor Alex Montiel Mientras tanto Vamos que aquí espartan Por favor Compartan este video Y dejen todos los comentarios Que quieran Y otros anecdotarios Que les gustaría escuchar aquí Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!